La comisión directiva del Club Regatas Corrientes ha sido renovada parcialmente. Les contamos de qué se trata. ¿Quiénes son los nuevos y flamantes integrantes? Bueno, María Eugenia Valesani, una nueva gestión que encarás, que encarga la comisión directiva con nuevas integrantes, en este caso también mucha gente femenina. Así es. Bueno, es una comisión directiva casi nueva para mí, porque tengo compañera. Bueno, ahora voy a tener gente que apoye y que yo también apoyar gestión femenina. Tengo unas cuantas ideas que me gustaría compartirlas con mis compañeras y también escuchar cuál es la posición de ellos como nuevas integrantes de comisión directiva, con una visión, una visión distinta, más joven, renovadora. Y bueno, estamos para eso y para poder hacer lo mejor en estos tres años para el club. Así es. Bueno, me voy a presentar, Carolina Díaz. El currículum vitae es que soy socia del club desde los 14 años. Así que estoy muy feliz de estar en este momento, en esta oportunidad de brindar al club desde otro lugar antes, quizás como socia ahora, como de servicio. Y esa va a ser la idea de todas las chicas que nos estamos incorporando ahora como una oportunidad de dar nuestro aporte, nuestra mirada, nuestra visión y ponernos a trabajar por el club, por todos los socios, por las distintas edades de los que vienen a disfrutar de este club y mirando también a todas las disciplinas. Hola, yo soy Fabiana Cusiol. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder brindar al club también una mirada, una perspectiva femenina, poder acompañar a Eugenia y junto con las chicas poder dar más, no solamente como socia, sino ahora ocupando un lugar en el club. Y bueno, estamos acá para trabajar y para hacer el servicio. Bueno, mi nombre es Andrea Crudelli y bueno, soy socia del club, como dijo Carolina también, ya hace de los 12 años, 13. Y bueno, ahora muy contenta de poder formar parte de la comisión y poder dar lo mejor, brindar al club y a los socios lo que necesiten.